Aleluya, agradecemos un orgullo a la gloria del Señor, Aleluya, gloria a tu nombre Señor, a mi de ti con gozo, danzaré y me gozaré, Aleluya. Aleluya, agradecemos un orgullo a la gloria del Señor, Aleluya, gloria a tu nombre Señor, Aleluya, agradecemos un orgullo a la gloria del Señor, Aleluya, gloria a tu nombre Señor, Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré. Ante ti con gozo, bailaré con la alegre danza, celebraré. Gracias.